¿Qué es el gobernador de la Universidad de Jalisco? La cuestión es que no se entiende bien el por qué y para qué, pero el hecho es de que no tienen un correcto orden secretario ya que tardan en expedir los títulos profesionales hasta más de un año en ocasiones y esto sin contar los problemas que suceden cuando se pierden los títulos y la burocracia hace más tardado el trámite. ¿Comentario? Sí, mira Marcos, perdón, la persona que te escribió. Bueno, tiene el teléfono que termina en 5335. Bueno, la persona que te mandó en el Twitter. Mira, efectivamente nosotros al ser responsables de educación superior pública y privada con el REBOE, entonces los títulos los tenemos que expedir nosotros o tenemos que aprobar esos títulos. La situación es la siguiente. Para educación superior, para los ópedes que nosotros manejamos, que son los institutos tecnológicos superiores y las universidades públicas, los propios directores expiden el certificado. El certificado, ¿ok? Entonces ahí no hay ninguna burocracia. Terminando la graduación y terminando los requisitos que se necesitan, esa prerrogativa del director está en sus manos expedir esos títulos. Te estoy hablando de educación superior pública o PDS sectorizado con nosotros. ¿Qué pasa con las privadas? Las privadas son el famoso REBOE, la certificación de validez. Nosotros tenemos que revisarlos y expedirlos. Te voy a dar algunas cifras. Al principio de la administración recibimos esto con un rezago de 5 mil expedientes. O sea, una montaña de expedientes. Y como dice la persona de tu auditorio, pues era muy burocrático el trámite. ¿Qué estamos haciendo? Pues pidiéndoles a las propias universidades privadas que nos ayuden en el trámite. Porque entonces si hacemos todo nosotros, pues sí, va a ser de mano en mano. Pero ¿cómo podemos expeditar esto? Entonces pidiéndole ayuda a cada instituto, a cada universidad privada que nos ayude en el trámite. Porque es en beneficio de la institución, pero sobre todo en beneficio de la persona. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Abatimos el rezago de 5 mil a 2 mil. ¿Sí? Y el compromiso de nosotros es que al fin de este año nos ponemos a mano. ¿Sí? Entonces ya no existiría rezago. Pero pues les pido que nos tengan un poco de paciencia. Sé que cada caso pues les surge, ¿no? Y lo entiendo. Y cuando me mandan un correo, a mi correo, jaime.reyes.jalisco.gov.mx, lo atiendo personalmente. ¿Sí? Entonces nos encontramos con casos desde que una persona se fue a estudiar fuera. ¿Sí? Y entonces ya perdió el expediente. Y entonces nos contacta de Rumania diciendo, oiga, ayúdenos en esto. Entonces tenemos que expulgar todos los expedientes que a veces son expedientes que ya no se les hizo el trámite. Porque el beneficiario, el demandante, ya no lo requirió. Entonces tenemos esos casos. Bien. Bueno, recuerde, no hay problema más importante que el propio. Así es que el servidor público yo creo que debe tener conciencia de eso. Porque el público necesita, el contribuyente, el jalisciense, el ciudadano necesita atención rápida. Mira, ahora te dice Dante Lepe, estás manejando el asunto de las universidades o tecnológicos, por ejemplo, del grullo, de mascota, de estas partes. Pero dice, a ver, yo pregunto si la secretaría o la tecnología que están aplicando en zonas forestales incluye el cultivo del bambú como plantación forestal. Entonces dice, no es maderable en sí, pero el bambú es una de las materias primas más importantes en este ramo. ¿Hay algún programa en Jalisco sobre este particular? No que yo lo conozca, para serte franco. No es un cultivo que sea prioritario para el estado de Jalisco. Entiendo la utilidad del bambú. Entiendo que en algunas zonas puede ser desarrollado. Por eso te relataba que tenemos que estar haciendo estudios para cada una de las zonas y vocacionarlas. Entonces, por ejemplo, imagínate todo lo que está pasando con los berries, ¿verdad? Ya es una industria, ¿no? Te vas por todo el lago de Chapala y sus alrededores y pues se ha desarrollado de una manera acelerada. Hace, no sé, 10 años no existía esto, ¿no? Entonces, no me sorprendería que encontráramos una zona del estado de Jalisco en donde el bambú puede ser cultivado de una manera eficiente. Y no solamente eso, sino encontrarle usos específicos o usos industriales para el bambú. Hay una cuestión. En el caso de los berries que tú estás diciendo, ¿hay algún estudio que evite, que esté previendo que no se satura el mercado y en un momento dado ese cultivo sea incosteable? Sí, porque hay una asociación que específicamente está viendo eso. Ahorita tengo entendido que el mercado es enorme y no lo estamos cumpliendo, ¿no? Y no solamente eso, sino la industrialización de las berries, ¿no? No solamente estar exportando berries como tales, sino ver cuáles son otros usos industriales o comerciales en donde el valor, y aquí es un punto importante, que no solamente estemos exportando materia prima o que no solamente estemos exportando cultivos originales, sino cómo podemos industrializarlos. Es un tema que tú y yo hemos hablado en el pasado. En lugar de estar exportando un dólar, ¿por qué no exportamos 10 dólares, no? Importante. Bueno, ahora está pidiendo del auditorio que toque el tema de la ciudad creativa digital. Se ha hablado mucho de la ciudad creativa digital, pero pasamos por el Parque Morelos y no vemos claro de qué se trata. Pues mira, si ahorita ya pasamos por el Parque Morelos, estamos viendo ya excavaciones, estamos ya viendo movimientos de tierra, estamos viendo maquinaria pesada. Y lo que está sucediendo es de que, pues, ya son las primeras excavaciones para ser el primer edificio del complejo creativo. Es algo que Fideicomiso, con Mauricio Navarro, ha estado trabajando, pues, desde hace año y medio o más. Entonces, lo que pasa es de que, pues, se tiene que tener, primero, conseguir los recursos, ¿verdad? Porque, pues, sin dinero no podemos hacer nada. Jaime, pero ya los tienen. La federación y el gobierno del estado les están dando hasta lo que no piden, estimado Jaime. Bueno, relativamente, Marcos. Deja de estar en desacuerdo contigo porque, pues sí, los recursos que hemos estado teniendo del gobierno del estado y federales, importantes, pero no suficientes. O sea, para, 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 para darte una idea, mira, pues, para hacer un desarrollo de la calidad que nosotros estamos pensando, pues se requieren de 3 mil, 5 mil millones de pesos. Estamos hablando de esa magnitud, pero estamos eficientando los recursos con los que contamos. Entonces, efectivamente, ya tenemos 300 millones de pesos en que la CIOP ya, ya, bueno, la Secretaría de CEPAF ya los tiene y va a estarlos transmitiendo o transfiriendo a la CIOP para que se levante el primer edificio del complejo creativo. Entonces, esto ya es una realidad, ¿no? Bueno, si nos paseamos por el Parque Morelos, vamos a estar ya viendo movimiento superficial que antes no lo veíamos. Pues anteriormente, en los últimos dos años, se ha estado trabajando en la infraestructura, o sea, en lo que no se ve, que es, se le llama, Fideicomiso lo llama laboratorio urbano, en donde, pues, efectivamente es un laboratorio para aprovechamiento de aguas pluviales. Y desarrollar eso para un mejor aprovechamiento del agua, que es un recurso que tanto necesitamos. Segundo aspecto es de que estamos transfiriendo el modelo del centro de software, en donde, pues, hemos tenido mucho éxito. Tú sabes que el centro de software es un, algo único en México, donde pusimos a trabajar a 40 o 50 empresas dentro de un mismo edificio para que compartan y se complementen las soluciones en desarrollo de software. Es lo mismo que vamos a hacer ahora en Ciudad Creativa Digital, en donde tenemos aproximadamente 26 empresas de, principalmente, desarrollo de software y de TICs, de Tecnologías de Información y Comunicación, en donde, al estar juntas, se van a complementar. Y es un deseo de estas empresas trasladarse de centro de software a Ciudad Creativa Digital. Ahora me preguntarás, entonces, el centro de software, ¿qué va a hacer? Pues, hay cola. Hay empresas que han estado esperando espacio en centro de software, pues, por más de dos años. Entonces, la industria de software se está desarrollando de una manera tan acelerada que necesitamos varias sedes. Entonces, centro de software no va a desaparecer, pero empresas que están ahorita se estarán mudando a Ciudad Creativa Digital. Sin esperar la construcción de un edificio. La estrategia que tenemos es a través de contenedores. Bien, mire usted, hay el proyecto de hacer un gran edificio ya entre las calles Hidalgo, Baez Alzaga y, ¿qué es? Juan Manuel, Juan Manuel. Bueno, este, pregunta a la gente, bueno, ¿qué? ¿Y van a regalar los espacios? ¿Van a rentarlos? ¿O qué van a hacer? Respuesta después de unos mensajes.